con el regreso del león creo que es un excelente momento para traer ciertas curiosidades al canal donde hablaremos tanto del león así como de los ángeles oscuros ayer en la noche se dio a conocer la gran noticia de que el primarca de la primera legión estaría de regreso en el trasfondo de warhammer 40.000 y fue una gran sorpresa a pesar de que muchas personas ya se lo imaginaban y teorizaban sobre el regreso de este gran personaje si te interesa saber más quédate pegado a la pantalla porque hoy te estaré hablando sobre 11 cosas a tener en cuenta sobre los ángeles oscuros y el primarca si te encuentras un poco desactualizado en fin recuerda que esto es el rincón de marco y yo marco estaré a cargo de la narración el día de hoy sin nada más que decir entonces demos inicio y comencemos gracias Norgil por esta ronquera maldición 1. Lionel Johnson era el primarca ausente de los ángeles oscuros este personaje rodeado de todo tipo de misterios fue el salvador de su planeta natal Caliban un mundo letal atiborrado de todo tipo de monstruos que estaban ligados al caos en sus novelas su mejor amigo era Luther un caballero del planeta Caliban y también mano derecha del león 2. Caliban era un mundo en todo el sentido de la palabra hermoso pero plagado de todo tipo de horrores un mundo de muerte con bosques verdes e increíbles pero lleno de terroríficas bestias que habían mutado gracias a poderes sobrenaturales tan feroces eran esas criaturas que el día a día para sobrevivir era una pesadilla para todos los habitantes del planeta 3. En Caliban vivían en un sistema feudal la clase noble había fundado varias órdenes de caballeros que se dedicaban a proteger a la población de los horrores de los bosques y los peligros del día a día entre todas estas estaba la orden que había aceptado tanto a Lionel Johnson como a Luther y esta era la orden más famosa de todas fue de esta orden que salieron los primeros reclutas de Caliban para la primera legión 4. Los Ángeles Oscuros fueron la primera legión de todas como ya sabemos su número de legión es el número 1 esta fue la legión prototipo la legión en la que las demás legiones serían modeladas y de las primeras en verse en las sangrientas guerras de unificación 5. En algún punto de la gran cruzada la lealtad de la primera legión era sin lugar a dudas gigantesca y la confianza tal que se les permitía llevar armamento que se había visto en las guerras de unificación y que el mecánicus ni siquiera sabía que existía inclusive portaban algunas inteligencias artificiales eso nos deja una sola cosa en mente y es que en caso de que el mecánicus traicionara al imperio la punta de lanza sería la propia primera legión 6. Se sabe que antes de los xenocidios de Rangdan la primera legión era la más numerosa de todas pero también se sabe que perdieron dos tercios de su legión luchando en dichas guerras dos tercios 7. Uno de los hijos favoritos del propio emperador era el león debido a lo despiadado y meticuloso que podía ser al momento de llevar algunas tareas y la propia guerra 8. El primarca Lionel Johnson era un tipo pragmático demasiado diría yo en el concilio de Nicaea se llegó a la decisión de que todas las legiones prohibirían el uso de los poderes psíquicos dentro de las legiones astartes de hecho fue el primarca de la primera uno de los que estuvo en contra de Magnus para censurarlo sea como sea el caso cuando los ángeles oscuros estaban batallando contra demonios el león deseaba restituir el cuerpo de bibliotecarios a lo cual Nemiel, un marín reconocido de la legión se opuso vehementemente y Lionel en toda su sabiduría lo decapitó a eso me refería con que se pasaba de pragmático 9. En la actualidad Lionel Johnson se ve envejecido aunque esto choque muchísimo con el trasfondo conocido y lo que sabemos porque según este los primarcas no deberían envejecer de hecho se parece a Tywin Lannister de Game of Thrones ok ok sea como sea los fans teorizan que quizá los vigilantes podrían ser los culpables de esto o algún otro poder de origen seno ya veremos yo pienso que los daños que sufrió en la herejía lo hicieron envejecer como dije ya veremos 10. Creo que es necesario aclarar que Caliban, el planeta natal de Lionel Johnson y los ángeles oscuros no existe si no sabes el por qué aquí te lo explico y es que en la herejía de Horus la mitad de la legión se volvió al caos y por tanto hubo una lucha cataclísmica y épica entre Lionel Johnson y su antiguo amigo y mentor Luther quien había sido corrompido por los dioses del caos como resultado el planeta se quebró y se partió en pedazos y supuestamente Lion había quedado herido de gravedad debido a un terrible golpe psíquico que le había dado su amigo Luther y puesto en un campo de éstasis para preservarlo ya veremos como harán para arreglar este trasfondo y nos darán respuestas estoy seguro 11. La roca es la fortaleza monasterio de los ángeles oscuros y donde llevan a cabo todas sus operaciones para los que quieran saber un poco más la roca era el monasterio más grande que se encontraba en el planeta Caliban y el último trozo que queda del planeta que no fue destruido gracias al evento cataclísmico que les había dicho anteriormente además el monasterio era ya saben de la orden en fin si te gustaría saber más información sobre los ángeles oscuros y el regreso del león no olvides pedírmelo en los comentarios también te invito a hacerme preguntas sobre este tema dicho todo lo anterior como siempre sígueme en mis redes sociales me encuentro muy activo en ellas y suscríbete al canal y comenta esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión chau de hecho fue el primer de hecho de hecho ay verga mrdita ronquera